Yo creo que a los que habéis venido otras veces, pues realmente Joaquín no necesita ningún tipo de presentación. Es un fiel ponente en las jornadas, ha hecho presentaciones los cuatro años y todas realmente espectaculares, así que no creo que este año vaya a ser algo distinto. Joaquín nos va a hablar además de una cosa que yo creo que es bastante interesante, que es cómo podemos aprovechar el sistema de tipos para realizar más diagnósticos en tiempo de compilación y dejar menos cosas para tiempo de ejecución. De todas formas, como va a empezar contando un caso donde esto había deparado conclusiones distintas, no quiero yo meterme en su charla y romper la emoción. Así que bueno, pues nada, os dejo con Joaquín. Muchas gracias. Bueno, gracias José Daniel. Aleva el nivel de expectativa. Yo no creo que se ha perdido la presentación, pero bueno, a ver si nos divertimos. Me llamo Joaquín López. Quería hablaros hoy sobre los tipos de programación y el papel doble que desempeñan uno como un instrumento de modelado del mundo real dentro de lo que es el mundo de tu programa y dos como una herramienta para asegurar la corrección del programa en sí. Un instrumento, una forma de asegurar que se detectan o se corrigen incluso los errores de programación lo antes posible. Antes posible es en tiempo de compilación y si no, al menos en tiempo de ejecución. Entonces, frente a una visión, digamos, indolente, que considera que los tipos es lo que tengo que poner al lado de la variable para que la cosa tire para adelante y encima con el auto ni siquiera estoy pensando muy bien en qué clase de tipo tengo y tal, a mí me gustaría proponer una perspectiva distinta en la cual los tipos son realmente un ejército de pequeños instrumentos que te sirven para trabajar más eficientemente. Están a tu servicio y pueden ayudarte a hacer cosas de forma automática o a detectar errores. Un poco como el ejército de esclavos que está ahí haciendo la pirámide de, no sé cuál es, la de Giza, supongo que es, pues tenéis un ejército de tipos que pueden ayudaros también a hacer trabajo de forma más o menos automática. Bueno, esto realmente, historiográficamente no es correcto porque la arqueología moderna y tal ha detectado que o ha determinado que las pirámides de Egipto no se hicieron con esclavos, se hicieron con la ayuda de civilizaciones marcianas, parece ser. Y de hecho la historia nos va a llevar a Marte y a 1999, esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver un poquito más tarde, a un episodio que está muy relacionado con problemas en los sistemas de tipo o de hecho con la falta de un sistema apropiado de tipo. Algunos de vosotros ya se imaginarán que son de espaciales estas, ¿vale? Pero bueno, vamos a esperar un poquito, ¿vale? ¿Qué es un tipo? Bueno, se podría pensar que el pensamiento o las discusiones acerca de los tipos de programación son relativamente recientes porque la programación es relativamente reciente, es una cosa del siglo XX, pero a mí me gusta verlo entroncado dentro de una tradición occidental de clasificar el mundo real y entender cómo las cosas parecidas se agrupan dentro de grupos parecidos. Y si tuviéramos que señalar a una persona que comenzó a pensar sobre este tema, pues yo señalaría a Aristóteles, que aparte soy súper fan de él, a mí me parece que es el filósofo más grande que hemos tenido en esta civilización occidental, que es tanto como decía, el filósofo más grande del mundo. Y lo cierto es que Aristóteles ha tenido bastante descrédito en los últimos 300 años, porque, no sé, se lo acusaba de poco empírico, dogmático, etc. Bueno, yo creo que si leéis cualquier obra de este hombre, tiene algunas obras muy cortas e interesantes, os daréis cuenta que no tiene nada que ver. Él mismo no se consideraría un filósofo, se consideraría, en el sentido que llamamos filósofo ahora a una persona que está en la universidad hablando de, no sé, de lo que habla, como de Rida o fútbol, esta gente, sino que él se consideraría un científico de la naturaleza. Y una de las cosas que le interesaba es entender cómo los seres vivos, por ejemplo, se agrupan y están relacionados los unos con los otros en términos de taxonomía. Escribió un libro que se llamaba La historia de los animales, donde proponía una serie de divisiones del mundo de las plantas y los animales, propiamente dicho. Y, por supuesto, esa taxonomía no es una taxonomía que ahora tenga mucha validez, más bien la nuestra deriva de la que hizo Linneo en el siglo XVIII, etc., pero sí que empezó a introducir algunos conceptos que han subsistido hasta los sistemas taxonómicos actuales, como, por ejemplo, la noción de familia o género o especie, todo ese tipo de cosas provienen realmente del trabajo de Aristóteles. Y él introdujo ya un pensamiento o una orientación hacia la clasificación de las cosas en función de sus similitudes. Muchos años después, esta persona, que es Alexander Estebanos, que todos supongo que conocéis, no sé si de cara, pero bueno, es el inventor de la STL, en el 2009 escribió un libro que es una maravilla, se llama Elementos de programación, con su amigo Paul Mac Jones. Es un libro que os recomiendo a todos que leáis. Es arduo, pero merece realmente la pena. Y Alexander Estebanos, que también siente como muy suya la tradición esta de la civilización occidental, quiere poner o ha propuesto un correlato entre lo que serían los conceptos taxonómicos clásicos de género, especie y entidad y lo que son los tipos de programación. Entonces, en el nivel más bajo, o seguramente en el nivel más alto en términos de abstracción, tendríamos asociado a un género, por ejemplo, el género homo, pongamos por caso, pues conceptos. Y esto de los conceptos, cuando los tengamos en C++20, podremos hacer también el correlato. Yéndonos a las cuatro cajas de aquí, que son las más pertinentes para la conversación que tenemos ahora, pues a una especie, por ejemplo, el homo sapien, le corresponde una serie de entidades, que son todos los hombres que hay aquí, hombres y mujeres que estamos aquí, o Sócrates, que es el ejemplo típico de homo sapien, no sé por qué. Y eso se correla en el mundo de la programación, cuando yo estoy modelando el mundo real en tipos y objetos. Hasta aquí no estoy diciendo nada de particular. Ahora, si ampliamos un poco más la visión sobre tipos y objetos, Alexander Stepanos propone que los objetos, al menos en lenguaje de programación no funcionales, donde los objetos son mutables, tienen además asociado un estado. Y el estado se representa a través de un valor de un tipo que no tiene por qué ser el tipo del objeto. Pues típicamente puede ser un dato miembro o una serie de datos miembro del objeto. Entonces, bueno, esta es la jerarquía que me gustaría que tuvierais en la cabeza. Los tipos se instancian en una serie de objetos que tienen unos estados, que mutan durante el tiempo de ejecución del programa. Programar en un sentido muy abstracto no es más que modelar el mundo real. No el mundo real, a lo mejor, de las sillas y los edificios, que también podría ser, sino el mundo real que está fuera de nuestro programa y que se contiene en las especificaciones del producto, o en la cabeza del cliente, o en la necesidad de un usuario final. Entonces, lo que estoy modelando son entidades reales, pero de determinado nivel de abstracción, desde cosas muy abstractas, como podrían ser números reales, vamos a poner por caso, hasta cosas un poco menos abstractas, como cadenas, o paquetes de un protocolo, o balances contables, o aviones, o reactores nucleares. De hecho, suele haber una jerarquía de tipos, donde tú empiezas con tipos más básicos, que se reusan en tipos más concretos y que se acercan más y más al dominio de la aplicación concreta que estamos escribiendo. El estado de un objeto, como ya he dicho, es su valor en un momento determinado. Si yo paro un programa, veo todos los objetos que hay, cada uno de ellos tiene asociado un valor. Y esto me permite introducir una noción súper importante con el tema de los tipos, que es el invariante de tipo. Cuando yo asocio un valor a un objeto, típicamente lo que estoy es usando un tipo interno para representar ese valor. En los casos más triviales, los valores posibles de ese dato, de ese dato miembro, no son los valores permisibles, los valores que tienen sentido para la interpretación correspondiente del objeto. Esto es lo que se llama el chequeo de invariantes. Y muchos de los problemas que vamos a analizar ahora con los temas de tipo es un problema de chequeo de invariantes. Tenemos que quedarnos con la noción de que el valor de un objeto, típicamente, es más amplio que los valores significativos o permisibles de ese objeto. Los lenguajes de programación tipados, y en particular los estáticamente tipados, pero también los dinámicamente tipados, lo que hacen es reducir el número de estados permisibles de mi programa a través de la reducción de los números de estados posibles de los objetos que contiene. Está reduciendo, por tanto, la complejidad del programa, y lo que está reduciendo también es la posibilidad de error. Si un estado de programa no corresponde a un estado del mundo que estoy modelando, es un error de programación. En cierto sentido, muy genérico, cualquier error de programación no deja de ser eso, básicamente, que el programa está en un estado que no se corresponde con lo que está modelando. ¿De acuerdo? En ese sentido también, parece que desde un punto de vista genérico, cuanta más información demos al compilador acerca del mundo que estamos modelando, más opciones va a tener el compilador de decirnos a nosotros si estamos haciendo las cosas bien o mal. La herramienta para hacer eso son los tipos, básicamente. Eso es un poco casi, si tuviera que decir el único mensaje de la charla, pues sería este. ¿De acuerdo? Cuando estamos trabajando con tipos cometemos a veces errores, muchas veces porque somos vagos, yo diría que en general suele ser ese el problema. Yo quiero analizar los problemas o los casos que vamos a ver como ejemplos de dos malas prácticas. La primera mala práctica viene de estar rehusando un tipo o estar asociando especies o conceptos del mundo real que son distintas, estar asociándoselas al mismo tipo. Típicamente lo que estamos es confundiendo un tipo con su representación. Muchas veces, eso no tiene importancia, pero estamos perdiendo una oportunidad de decirle al compilador no, o estamos modelando cosas distintas. Entonces, vamos a ver que de hecho eso puede aprovecharse para detectar errores de programación. Bueno, pues yo tengo un programador que es americano, que sea americano es relevante, ahora os explico por qué, y escribe una función que hace algo con una fecha, en este caso una cosa tan tonta como sacarla por la consola. Entonces, bueno, pues el programador escribe una función que le pasa el mes, el día y el año, por esto es americano porque ha puesto primero el mes, nosotros que somos españoles lo pondríamos de día, mes y año, lo saca por pantalla, utiliza un array interno para convertir los números del mes en abreviaturas del mes en inglés, etc. Bueno, nada de partículas. Y ahora llega una programadora española y utiliza esa librería y entonces, bueno, pues tiene que establecer la fecha de que llegó el hombre a la luna, que como recordaréis fue una noche calurosa de julio de 1969. Y claro, pues ella escribe 20 del 7 de 1969. Esto compila, ejecuta y está mal. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que un mes, un día y un año no son enteros. Un mes no es un entero. Un mes es un concepto que se representa, se puede representar a través de un entero. Estamos perdiendo una oportunidad de decirle al compilador que estamos hablando de cosas que no son enteros. Solución. Bueno, la solución es fácil, ¿no? Esta sería la solución súper básica. Pues me creo tipos específicos para estas cosas. Ahora mismo estos tipos lo único que hacen realmente es almacenar su representación. No estoy haciendo nada más. Desde este punto de vista tiene un overhead cero. El compilador va a cargarse todo eso a la hora de compilar, o sea, cuando genera el ejecutable final. Pero sin embargo le estoy dando una información que me permite detectar errores de programación y en este caso en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución. Cuando nuestra programadora vuelve a escribir su función sin darse cuenta de que el orden es mes, día, año, bueno, pues ella escribe día, mes, año porque ahora tiene que ponerlo, no puede pasarlos enteros tal cual y le da un error de compilación. Súper básico, ¿verdad? No estoy descubriendo absolutamente nada, pero si reflexionáis un poco en la intimidad de vuestros corazones, cuántas veces habéis tenido problemas a la hora de pasar parámetros y confundir un parámetro con otro parámetro. Bueno, pues si queréis aseguraros de que esto no sucede, pues esto es tan fácil como eso. Y además te está introduciendo ya posibilidades adicionales, porque ya estamos empezando a introducir información del mundo real, de lo que estamos modelando dentro de nuestro programa, y no estamos hablando de enteros. Si una función acepta un entero, quizás está perdiendo una posibilidad de aceptar algo un poco más rico desde el punto de vista semántico. La segunda mala práctica relacionada con el uso de tipos tiene que ver con el chequeo de invariantes. Estaba comentando antes que un objeto se representa o tiene un estado que se representa a través de un valor de un tipo, de un dato miembro o una serie de datos miembros. Bueno, de nuevo, cuando no verifico que esos valores corresponden realmente a estados permisibles del objeto, tengo errores de programación. Bueno, pues seguimos con nuestro ejemplo de fechas, ¿de acuerdo? La programadora, bueno, pues ya ha corregido su error, ya, de hecho, el compilado no le deja hacerlo de otra forma, ya tiene que pasar mes, día y año. Y ahora, bueno, pues pone la fecha del primer vuelo en el espacio que hizo el hombre, que fue Yuri Gagarin, que dio, no sé, veintitantas o treinta vueltas alrededor de la Tierra, ¿vale? Eso fue el 12 de abril del 61. Bueno, pues pone abril, 12-61, pero le tiembla el dedo, pone 112. Vale, mala suerte. Esto es un error que no está detectado con pilas, ejecuta, pero, sin embargo, podríamos haberlo detectado, porque no hay un día 112. Los días van entre 1 y 31 como mucho, y de hecho, no en todos los casos van hasta el 31. De esto hablaremos en la siguiente slide. ¿Qué es lo que pasa? Que la representación de un día, que es un entero, tiene más valores que los valores permisibles. No estamos restringiendo. Una solución súper simple, bueno, pues sería utilizar un entero restringido. Por ejemplo, una cosa tan tonta como esto. Esto es una clase de plantilla que acepta un tipo integral, lo he hecho un poco más genérico, porque podría ser un entero, bueno, cualquier tipo integral, un int o un long o un sign o lo que sea, y en tiempo de compilación, o sea, como parámetros de plantilla, pues le paso también un rango mínimo y un rango máximo, que si no los suministro, por defecto son el mínimo y el máximo del tipo integral que estoy suministrando. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hace esta clase es realmente, que son, si os fijáis, no sé, diez líneas o doce líneas, es aceptar el entero verificando que está dentro del rango. Y lo almacena y luego lo devuelve cuando se solicita a través del operador, operator int, paréntesis. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso he decidido que si el entero que me están pasando o bien en construcción o bien en asignación está fuera de rango, pues hago una excepción. Podría lanzar una excepción, podría hacer cualquier otra cosa. ¿Vale? Lo único que asegura esto, básicamente, es que lo que está almacenando está dentro del rango especificado. Entonces, bueno, pues ahora puedo redefinir mi mes, mi día y mi año utilizando no un entero pelado, sino un entero, digamos, con control de rango. ¿Vale? Tan simple como eso. La función hay que modificarla un poco porque, bueno, la sintaxis es ligeramente distinta. No voy a entrar en el tema. Por cierto, todo este código, los programitas y tal, los voy a dejar puestos en mi GitHub y tal. Los podéis ver allí y compilarlo, etcétera. Aunque, vamos, son todos realmente triviales. Y ahora, cuando la programadora vuelve a correr el programa con el fallo del 112 en vez del 12 porque le tembló el dedo, pues se lanza una excepción. Bueno, vale, pues he detectado un error. Bueno, de forma muy simple, además, no he tenido que hacer gran cosa. Aquí, hay, ¿esto por qué? Vale, perdonadme. Esto es sencillamente para que lo penséis un poco. ¿Por qué he hecho mes, día y año derivar de range y no a lo mejor un simple alias, un simple taidez? Bueno, pensáis un poco por qué eso quizás no es lo mejor y lo mejor de hecho es lo de arriba. Y si no, luego el café lo hablamos. Bueno, seguimos trabajando, seguimos robusteciendo un poco nuestro programa. Ahora, bueno, pues otra fecha de esta de la carrera espacial, ya que estamos en plan sondas orbitales y cosas de esas. Y el 39 de marzo del 66, los soviéticos que estaban en una carrera frenética con los americanos, como sabéis, por el tema de quién llegaba antes a la luna, etcétera, lanzaron la sonda Luna 10, que creo que fue exitosa. Dio unas cuantas vueltas alrededor del satélite y volvió. La programadora, bueno, se lee la entrada de la Wikipedia, mete lo que he hecho yo, se mete la fecha y se confunde, de nuevo. Tiene un día súper tonto porque en vez de poner el mes de marzo, que es 3, pues no sé, cuenta mal y pone 4. ¿Y qué pasa? El 31 de abril del 66 no es una fecha válida porque abril no tiene 31 días. Y esto es un error que podríamos haber detectado nosotros. Si reflexionamos un poco, nos calmamos y entendemos qué está pasando, lo que está pasando es que estamos incurriendo otra vez en un caso de mala práctica tipo 1. Estamos confundiendo los tipos con su representación. Una fecha no es un triplete de día, mes y año. No lo es. Se representa, si queréis, se puede representar de muchas formas, se puede representar como un triplete de día, mes y año. Pero no todos los tripletes de día, mes y año son fechas válidas. Es tan fácil como eso. O sea, el espacio de valores posibles de esos argumentos es mayor que el permisible para una fecha. Ni más ni menos. Luego lo que tengo que hacer es, de nuevo, introducir un tipo específico para la fecha. ¿Vale? Esto lo puedo hacer iterando o, bueno, como ya me he cansado de iterar, me voy a alguien que lo ha hecho y lo ha hecho mucho mejor que seguramente lo que podíamos hacerlo nosotros dentro del tiempo limitado de un proyecto. Nos vamos a Boost. Aquí hay una librería que es muy, muy compleja. Se llama DateTime, que me da esos tipos. Entonces, bueno, de hecho tiene muchos tipos de fechas porque el mundo de lo de las fechas es increíblemente complejo. Nosotros, quiero decir, aquí en España y en Occidente en general usamos el calendario gregoriano, como sabéis, y Boost.DateTime tiene una fecha gregoriana. ¿Vale? Entonces, la función SetDate se queda tan simple como esto, porque como la librería es bastante rica, pues ya te permite directamente imprimir fechas a pantalla, etc. Bueno, nada que observar con respecto a esto. Y ahora, al poner SetDate, fijaos que no estoy pasando tres parámetros, estoy pasando, quizás debería haberlo escrito de otra forma, estoy pasando esos tres parámetros entre corchetes, lo que significa que estoy construyendo una fecha. O sea, de hecho, podría haber puesto Date entre el paréntesis y el corchete, ¿vale? Si resulta un poco confuso. Estoy construyendo un objeto Date. No le estoy pasando los tres argumentos de día, mes y año a la función. Y esto es lo que me permite, pues, básicamente, al construir una fecha, verificar que lo que le estoy pasando es correcto y esto no es correcto, y Boost.DateTime lo que hace en este caso es lanzar una sesión. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos iterando en cuanto a introducción de tipos, cuando confundo un tipo con su representación, y al enforcement, digamos, o a la robustificación de los tipos, asegurándome que estoy verificando los invariantes asociados a los valores permisibles de los objetos, ¿vale? Si hacemos un análisis de cuánto, hasta dónde puedo llegar a la hora de hacer chequeo de invariantes, pues a mí me gustaría proponer esta jerarquía o esta escala, digamos, de cuatro niveles, ¿vale? El nivel cero es que no hago nada. Esto es, desgraciadamente, el nivel típico, ¿vale? O sea, dice, bueno, tengo que, no sé, hay determinado tipo y dice, esto es una cadena, ¿vale? Pues STDString y dos piedras, ¿de acuerdo? No estoy haciendo absolutamente nada. Asumo que la gente me va a dar valores correctos, asumo que cuando yo los manipule voy a seguir dentro de lo que es el rango de valores correctos, y ya está. Bueno, eso básicamente significa que tendréis errores de programación. El nivel uno es una cosa mínima, es, ok, no voy a perder el tiempo, o mejor dicho, no voy a ganar tiempo más adelante haciendo las cosas bien, pero no voy a perder el tiempo y no voy a hacer un chequeo de invariantes especialmente estricto, pero al menos puedo elegir representaciones de mis valores que me aseguren que determinados valores no permisibles, que determinados estados no permisibles directamente no se aceptan. O sea, puedo intentar ser un poquito SMART a la hora de pensar cómo represento las cosas. Ahora veremos algunos ejemplos. Un nivel dos sería un nivel relativamente aceptable en la cual los valores que representan estados de los objetos los acepto en clases especiales que me hacen al menos el chequeo del invariante. Esto sería el ejemplo de la plantilla de clase range que acabamos de poner, ¿de acuerdo? Entonces, esto es relativamente fácil de hacer, queda como muy contenido, y entonces, bueno, pues estoy dando un nivel de verificación de invariantes relativamente aceptable. Y el nivel tres, que es el deseable si tenemos tiempo y tenemos ganas, digamos, es aquellas clases, aquellos objetos que tienen una interfaz compleja, que tienen muchos métodos, muchas operaciones, las cuales garantizan todas ellas la preservación interna del invariante, ¿de acuerdo? Entonces, esto es cuando ya me pongo y escribo una clase como Dios manda, entonces el invariante está alojado dentro de, o los datos miembros están alojados dentro del objeto, y cada una de las clases se aseguran de que el invariante o los invariantes asociados al objeto se mantienen, ¿de acuerdo? Al menos deberíamos intentar al nivel uno, ir al nivel uno y al nivel dos. También otra reflexión que me gustaría compartir con vosotros es, si yo tengo una clase relativamente compleja con muchas operaciones, y pienso, ¿cuáles son los invariantes de esta clase? Y resulta que no, no tengo ninguno, entonces quizás no estáis haciendo una clase que tenga sentido. El ejemplo típico es la struct con un montón de getters y setters, y digo, ¿para qué estáis metiendo eso si no hay ningún tipo de invariante asociado? O sea, sencillamente porque estáis empaquetando información, quizás eso no sirve para nada, ¿no? Desde luego no sirve para nada a la hora de detectar errores de programación. Estos son una serie de ejemplos de lo que llamamos el nivel uno, de ver cómo elegir representaciones más eficientes o más orientadas a detectar errores. Muchas de estas ideas, algo cambiadas, pero bueno, las he sacado de un par de fuentes, del blog de un chaval que se llama Jonathan Miller, alemán, que tiene ese blog, súper interesante, si le queréis echar un vistazo, y de una presentación del CPPCon 2016 acerca de cosas parecidas de las que estoy hablando yo, con otro enfoque, pero bueno. Entonces, bueno, estos son cinco ejemplos independientes. Tenemos una clase child, una clase hijo, que tiene asociado un padre, ¿vale? Entonces, un invariante, una construcción de ese tipo, es que todo hijo tiene un padre, o sea, no existen hijos sin padres, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el constructor le estamos pasando un puntero a parent, potencialmente podría ser un puntero nulo y no estamos verificando nada de esto. Quizás podríamos mejorarlo, ahora veremos cómo. El siguiente ejemplo es una función print que acepta un mensaje codificado o representado como un puntero a const char. De nuevo tenemos el problema de que ese puntero podría ser nulo y no tengo muy claro si print está haciendo lo correcto ahí o no. O no sé siquiera qué es lo correcto. El otro ejemplo es un ejemplo que pone la temperatura de un termostato y vamos a suponer que el termostato acepta temperaturas en grados Kelvin, ¿no? Bueno, pues desde cero hasta el infinito. Sin embargo, le estoy pasando un tipo que potencialmente podría tener temperaturas negativas. Tal vez eso no está muy bien. El tercero, el cuarto, perdón, es una función que me localiza un registro, una base de datos, pongamos, a partir de un identificado de registro. Como no tengo muy claro qué debo hacer cuando no encuentro ese registro, estoy pasando un puntero a registro en la esperanza de que el usuario de mi función entenderá que si ese puntero es nulo es que no encontré el registro. Quizás esto también lo podría hacer mejor. Y el último ejemplo, y este es el más divertido de todos, es un ascensor. Entonces estoy modelando el ascensor en dos aspectos que son los que a mí me interesan desde el punto de vista del programa, es si el ascensor tiene la puerta cerrada o no tiene la puerta cerrada y la velocidad que tiene el ascensor. La velocidad, o sea, cuando está en marcha, pues empieza lento, va rápido y luego decelera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, parece que una representación adecuada de los estados del ascensor sería esa, ¿no? Un booleano como de puerta cerrada o puerta abierta si es false y la velocidad. Lo que pasa es que si os pensáis un poco, aquí hay una combinación que no es permisible. O sea, este podría tener un ascensor que tuviera la puerta abierta y una velocidad mayor que cero. Lo cual, bueno, vamos a decir que es posible, pero no debería suceder, ¿no? Entonces, esta representación me está permitiendo valores, me está dando la posibilidad de poner valores que no son permisibles, ¿vale? La representación es más amplia que los valores permisibles. Luego podríamos intentar hacer algo que fuera un poquito más afino, ¿vale? Vamos a ver las soluciones a este pasatiempo. En el caso de parent, bueno, pues la forma más fácil de hacer esto es no pasar como argumento un puntero, pasar una referencia. Por supuesto, puedo conseguir hacer una referencia al contenido de un puntero nulo. En fin, si quiero ponerme tonto, me puedo poner tonto, pero bueno, esto me va a asegurar que en muchos de los casos no estoy pasando nada como padre a un hijo. En segundo caso, sería tan tonto como aceptar un tipo que representa mejor lo que yo quiero. Un mensaje está mejor representado por una cadena que por un puntero a constjar, que tiene la noción de ser nulo, algo que a mí no me interesa tener, ¿de acuerdo? Estoy restringiendo el espacio de valores posibles de lo que yo acepto. En el tercer caso, bueno, pues tan fácil como en vez de aceptar un entero, aceptar un entero positivo. Aquí ya puedo poner una temperatura en grados Kelvin. Si mi, salvo que mi termostato sea extremadamente potente y sea capaz de acercarse al cielo absoluto y tal, pues seguramente yo tendré más bien un rango de temperatura a lo mejor entre 10 y 50 grados centígrados. Bueno, pues podría cambiar eso y poner la plantilla de clase que estábamos mencionando antes, ¿no? Para tener un entero controlado en rango. El caso del locate record, bueno, se alinea de forma muy no premeditada además con la charla de José Daniel. Bueno, pues una forma más interesante de devolver algo que quizás he podido encontrar, quizás no he podido encontrar, es devolver un optional, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente estoy entregando la misma información que con un puntero, pero la interfaz del tipo que estoy entregando me hace más complicado ignorar las eventualidades asociadas al contenido o a la falta de contenido de ese argumento, ¿vale? No es tan fácil como coger de referencia y tirar para adelante. Cuando me están dando un optional, existe una serie de idiomas, digamos, de uso asociado que me garantizan que el usuario de mi función va a entender lo que hay ahí, ¿vale? Es un contrato, si queréis, entre quien está aprobiendo la función y quien la va a usar. Esto es una forma bastante más clara de explicarlo. Y el último caso, que es de nuevo el que más me interesa, o más divertido quizás, es el del ascensor, ¿vale? Aquí tenemos variant, entonces, gracias José Daniel, ahora me he ahorrado dos minutos de presentación, pues ya sabéis lo que es. Entonces, el estado del ascensor lo voy a poner como una variante, o está parado o está en tránsito. Si está parado, entonces tiene sentido preguntar si la puerta está cerrada o no está cerrada. Si está en tránsito, no. Y si está parado, no tiene sentido preguntar por la velocidad, porque la velocidad es cero. No es que no tenga velocidad, es que la puedo deducir de otra forma. Entonces, el número de estados posibles de este engendro es estrictamente menor que este. Hay combinaciones de estados aquí que no se pueden representar aquí. Luego estoy haciendo una representación más estricta, más conforme a mi modelo de mundo, ¿de acuerdo? Por tanto, estoy eliminando potenciales errores de programación, ¿vale? Bueno. Si nos vamos al nivel 3, las clases dicen, vale, no, yo hago el esfuerzo, me hago una clase, defino cuál es el invariante, entiendo cuál es el contrato que estoy haciendo con el resto del programa en cuanto a los estados permisibles, etcétera, y me diseño una clase con un montón de operaciones que mantienen el invariante. Muchas veces, eso, bueno, es un trabajo que puede ser importante y hay veces que, además, esto puede inmiscuirse en el tema de la eficiencia, ¿vale? Hay veces que mantener el invariante me hace ser menos eficiente de lo posible. Entonces, quería hacer un pequeño inciso para comentaros una técnica que podría resultaros interesante si os metéis alguna vez en un embolado de estos, ¿vale? Supongamos que tenemos una clase que es un vector ordenado. Un vector ordenado es lo que acabo de decir, es un contenedor de elementos de tipo T, en este caso, que tiene ordenados todos sus elementos. Mi invariante es que los elementos están ordenados. Siempre que alguien me pregunta por los elementos, los elementos están ordenados. Entonces, se distingue de un vector normal justamente por eso. Como está muy relacionado con un vector, pues voy a usar como representación interna, pues un vector, ¿de acuerdo? Y lo único que hago en las operaciones que estoy publicando es mantener el invariante. Cuando yo inserto un elemento, lo inserto en el vector interno y luego reordeno, hago un short y se acabó. Cuando borro, no necesito hacer nada, porque si yo tengo un contenedor de elementos ordenados y borro un elemento, lo que queda está ordenado. Luego, esta clase me mantiene el invariante. Hace lo que promete que hace, ¿de acuerdo? Aquí estoy metiendo 10 elementos en el vector de 0 a 9. Por supuesto, sé que va a quedar ordenado desde el 0 hasta el 9. Y ahora me piden que haga un pequeño ejercicio, una tontería. Dice, vale, dúplícame los elementos de este vector. O sea, donde tenía 0 hasta 9, quiero que quede 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, vale. Entonces, esto lo puede hacer tal cual, utilizando esta interfaz, lo puede hacer. No es demasiado problemático. O sea, tiene su truque quizás, pero bueno. El asunto es que es ineficiente, porque cada vez que inserto un elemento, me lo va a ordenar, me lo va a poner en su sitio. Y yo a lo mejor querría decirle, no, espérate, yo te voy a meter unos cuantos elementos y luego ya los ordena. Pero la clase no puede hacer eso, porque está manteniendo un invariante. O sea, él no va a decir, bueno, ahora haz conmigo lo que quieras y luego ya me recompongo o algo así. Pues no, no es el caso. Hay una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Este es un ejemplo que creo que puede ser relativamente interesante. Y es suministrar un par de funciones, que he llamado extract y accept, que están devolviendo la representación. Extract lo que hace es, ok, yo te doy por movimiento, te doy mi vector y me quedo con un vector vacío. En sentido estricto, si lo pensáis, la clase sigue manteniendo su invariante, porque lo que está haciendo es quedarse con un vector vacío que por definición está ordenado. Y la función accept lo que dice, ok, tú has hecho lo que sea con un vector, si me lo das, yo lo utilizo como mi representación. Por supuesto lo voy a normalizar, lo voy a ordenar, porque tú habrás hecho lo que sea con el vector. No tienes ningún compromiso ni ninguna obligación de ordenar las cosas ni nada. Pero bueno, yo lo acepto, de nuevo por movimiento, y lo ordeno. Entonces, estas dos funciones, perdón, asociadas, añadidas a la interfaz general, siguen manteniendo el invariante de sorted vector, siguen manteniendo un vector ordenado. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo puedo usar para hacer inserción de elementos en modo bulk de forma mucho más eficiente. Las dos primeras líneas son las del programa anterior, y ahora lo que hago es, sencillamente, coger desde el primer elemento hasta el último, y lo vuelvo a insertar, en este caso no ordenado, sino al final, de forma que me diría 0, 9, 0, 9. Eso lo estoy haciendo con la representación que me dio ese V, el sorted vector, y luego se la vuelvo a devolver. Cuando se la devuelvo, él la ordena y se acabó. El invariante se mantuvo en todo momento, no he hecho localización de memoria extra, como muy eficiente. Un pequeño truco, ¿vale? Bueno, ya sí que estamos en condiciones de... ¿Cómo va un tiempo? Bueno, estamos en... ¿Vamos? Bien. A la historia que comentábamos al principio. Esta es la sonda Mars Climate Orbiter, que diseñó y lanzó, construyó y lanzó la NASA para orbitar en baja órbita alrededor de Marte y estudiaba fenómenos meteorológicos y el clima de Marte y ese tipo de cosas. Bueno, el 23 de septiembre de 1999, después de un viaje... No sé cuánto se tarda en ir al Marte, quizás un par de meses, una cosa así, bueno, pues llegó y estaba acercándose y con el delay este de 8 minutos estaba en el centro de control, pues viendo que todo funcionaba bien. La maniobra más complicada es la de ponerse en la altura adecuada, que es cerca del planeta, para ver lo que está pasando, pero no demasiado cerca, pues porque hay atmósfera y las sondas se queman. Entonces, bueno, Eswar, no me acuerdo cómo se llama, Eswar no sé qué, pues estaba mirando que iba todo bien y en un momento determinado perdió la comunicación. Si perdió la comunicación con una sonda, bueno, la única hipótesis plausible es que la sonda se ha caído, ¿no? Y ya está. De hecho, se cayó. Yo no sé si se ha llegado a determinar dónde cayó o si se ha llegado a ver. Entiendo que no, es una cosa demasiado pequeña y el planeta es grande como para que otras sondas la hayan visto, pero bueno, que se fue a la mierda. Y este proyecto tuvo un coste de 327 millones de dólares y un retorno de inversión de cero. ¿De cero o negativo? Porque seguramente alguna gente la estaría. Después de que, bueno, la gente se calma un poco, se formó un comité de expertos para analizar qué es lo que había pasado. Y lo que pasó, de hecho, se determinó, fue lo siguiente. Había dos módulos, software, hablando entre ellos. Uno de ellos a cargo de... Esto lo estoy simplificando, seguramente lo que diga no es exacto, pero bueno, uno de ellos a cargo de dar medidas de determinadas sondas y tal, relacionadas con altitud, ángulo o lo que fuera, y la otra de actuar sobre esas medidas para, no sé, digamos, operar algún tipo de servo y tal. Las dos empresas que lo hicieron eran distintas, de tradiciones culturales distintas, y no habían especificado muy bien las cosas, y una estaba usando el sistema métrico internacional y la otra creó el sistema imperial. ¿Vale? Entonces, pues, nada. La sonda se fue al carajo y... Y ya está. El problema de las dimensiones físicas es un caso especialmente fértil, especialmente interesante para lo que es la teoría de tipos, porque las dimensiones son realmente una jerarquía, un sistema de muchos tipos que se relacionan los unos con los otros, y como hemos aprendido, cuanta más información sobre los tipos con los que estoy trabajando le dé al compilador, más oportunidades tengo de que se detecten problemas de programación, errores de programación en mi código. Entonces, esto es especialmente un caso súper chulo para estudiar cómo los tipos pueden ayudarte. Vamos a reproducir el escenario del Climate Mass Orbiter y vamos a suponer que el módulo ese tenía que calcular algún tipo de péndulo interno. Yo que sé por qué. Como recordáis todos perfectamente del instituto, esa es la ecuación del péndulo. Si z o teta es el ángulo con respecto a la vertical, la aceleración angular es esa fórmula, donde g es la aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado de Newton, l es la longitud del péndulo y el seno de z es el seno de z. Entonces me dicen, bueno Joaquín, simúlame el movimiento de un péndulo de 50 centímetros que empieza en un ángulo de 30 grados y hazme una simulación en dos segundos, que lo necesito para lanzar la sonda espacial. Digo, bueno, a lo macho. Me pongo y sé muy bien. Me voy a la Wikipedia, g es igual a 9,8, l es 50, por si alguien lee mi código, aunque no debería porque va a funcionar, después hay unos comentarios donde dice, bueno, esos son metros de segundo al cuadrado, etcétera, no sé qué. z es 30, la velocidad inicial es 0 y la fórmula, digamos, de la madre del cordero, pues es la fórmula esa donde calculo la aceleración angular, que es el seno menos seno de z por g partido l. A ver, como sé que estoy usando medidas o dimensiones, unidades de medida un poquito heterogéneas, lo pienso un poco. Dice, vale, l está en centímetros, bueno, pues divido por 100 para pasarlo a metros, porque g lo he puesto en 9,8 metros por segundo al cuadrado. No-brainer, ¿no? Y el seno, también recuerdo que el seno no me afecta grados, me afecta radianes, ¿vale? Como yo he decidido, porque me da la gana, poner z como grado, bueno, pues entonces convierto, multiplico por 2 pi partido 360, esto ya está bien, ¿no? Bueno, ya veremos si está bien o no está bien. Entonces cojo, simulo, y esto es lo que me sale, ¿vale? He elegido un cuánto temporal de dos centésimas, ¿vale? Y entonces estos son dos segundos de péndulo. Desde cero, empieza, fijaos, bueno, en 29,99, eso es porque en cero realmente ya he hecho un paso, debería ser 30, pero bueno, he olvidado de esto, hasta el ángulo de 12 grados, que es lo que tiene a los dos segundos. Esto se lo doy a mi jefe, le digo, bueno, ahí lo tienes, lanza la sonda, y me dice, vamos a ver, Joaquín, yo no sé mucho de física, pero yo sí sé que un péndulo de 50 centímetros, que lo lanzo con 30 grados, en dos segundos ha llegado abajo, ¿vale? Y este no ha llegado, o sea, ha pasado de 29 a 12, o sea, ha hecho algo mal. Y digo, bueno, entonces yo me voy aquí, y dice, joder, está todo bien. Bueno, vamos a usar una librería que se llama Boost Units. Boost Units es una librería que introduce información de tipos en este tipo de cálculo, ¿vale? Entonces, no vamos a hablar mucho de teoría, pero necesitamos introducir cuatro conceptos. Son los conceptos de dimensión, unidad de medida y cantidad, ¿vale? Una dimensión es sencillamente algo físico que estamos midiendo, ¿vale? La longitud, el tiempo, la masa, la intensidad luminosa, la temperatura, la cantidad de sustancia, el ángulo, el ángulo sólido, hay un montón. Un sistema métrico determinado elige una serie de dimensiones como dimensiones básicas, ¿vale? Por ejemplo, típicamente, pues, tiempo, longitud, masa, etc. Y otras dimensiones son dimensiones derivadas, se expresan en función de las primeras. La aceleración es longitud partido de tiempo al cuadrado, ¿vale? Esos son dimensiones. Luego están los sistemas métricos. Los sistemas métricos asocian unidades a dimensiones. Entonces, el sistema métrico internacional dice que la longitud se mide en metros, que el tiempo se mide en segundos, que la masa se mide en kilogramos, que los ángulos se miden en radianes, que la intensidad de corriente se mide en amperios, patatín, patatán, ¿vale? Otro sistema, el que usan los americanos, pues, dice, no, la longitud se mide en lo que usen ellos, los pies, la masa en libras, etc. ¿Vale? Entonces, un sistema métrico es una serie de unidades básicas o derivadas asociadas a dimensiones básicas o derivadas. Entonces, si es el metro para longitud, el segundo para tiempo, para aceleración es el metro partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Y, por último, una cantidad, que es lo que yo manejo en mi programa, es información numérica sobre una medida hecha con un sistema métrico determinado. Por ejemplo, una longitud es una cantidad representada, quizás, por un doble, de hecho, doble es como en la librería esta, es la representación por defecto, asociado a una unidad de medida, metros por segundo al cuadrado. Entonces, quantity de aceleración, ese y es el sistema métrico internacional, significa esto es una aceleración medida en metros por segundo al cuadrado. Esta información de tipo es más rica que un doble, que es lo que yo tenía aquí. ¿Vale? Dice doble. ¿Vale? No. BoostUnit me está permitiendo decir exactamente de qué va mi unidad. ¿Vale? Entonces, reescribo con BoostUnit, me trago mi orgullo, porque debería haber funcionado la primera y tal, pero bueno, cojo y utilizo BoostUnit. ¿Vale? Y entonces, no tenemos demasiado tiempo para entrar en los intríngulis de la librería, pero os voy a dar unas cuantas cinceladas. En el caso de g, os digo, vale, g es 9,8 por meter per second square. Esto es una unidad que me da BoostUnit, y entonces lo que me dice es, cuando tú multiplicas un doble por una unidad, que es esa unidad, me está evolviendo una cantidad que puedo almacenar en g. O sea, que g es, de hecho, una quantity acceleration, es una aceleración en el sistema métrico internacional. ¿De acuerdo? Lo mismo para el cuánto de tiempo, 0,02 segundos, ¿vale? Pero sin embargo, veis que la longitud y el ángulo no lo he escrito de la misma forma con el auto y tal, sino que he puesto 50 centímetros y he dicho, esto es una longitud. ¿Y esto por qué? Porque centímetros no es una unidad del sistema métrico internacional, es una subunidad, si queréis, es una unidad del sistema CGS. Entonces, esto solo funciona implícitamente si yo utilizo metros. Y como no utilizo metros y BoostUnit básicamente prefiere que tu programa falle a que él falle, te está obligando a hacer una construcción explícita. Cuando estás pasando de centímetros a metros, se lo tienes que decir, no, estos son centímetros, pero yo quiero metros, ¿vale? Y lo mismo con los ángulos. Los ángulos en el sistema métrico internacional son radianes, yo estoy metiendo grados, ¿vale? Puedo meter grados, pero lo tengo que hacer con esta sintaxis un poquito peculiar, ¿vale? Aparte de eso, estos son los datos. Son los mismos datos que antes, lo que pasa es que ahora tienen asociada una información dimensional, una información de a qué se refiere. Hago la misma función de antes, menos seno de z por g partido l, ¿vale? Y, ¿qué pasó? Y esto os juro que es verdad, porque yo me puse, de hecho yo pensé que el primer programa que había hecho era correcto, o sea, no me di cuenta. Me puse y no me compilaba, y no me compila, y no me compila, y digo, pues no funciona la librería. Pues no, la librería funciona. Que no funcionaba era yo, porque estaba haciendo las cosas mal, tenía un error de programación, que para eso es para lo que quiero a la librería, para que me los deteste. ¿Cuál es el problema? Esa palabra que veis ahí, radian, ¿vale? Hasta que no puse radian, no funcionaba. ¿Y qué significa eso? Si hacéis un análisis dimensional de esto, el lado izquierdo de la ecuación es aceleración angular, son radianes partido segundo al cuadrado. g partido l es segundo a la menos dos. Me faltan los radianes por algún sitio. El seno, tal cual, me está devolviendo un número adimensional. Aquí lo que se entiende en esta ecuación, aunque no queda muy claro, es que realmente el seno lo tengo que multiplicar por un factor de conversión a radianes. Tengo que hacer que la ecuación entera sea dimensionalmente correcta. En el momento que pongo radian, compila, lo ejecuto y ahora sí que da una vuelta y una oscilación y media. De hecho, luego he calculado el periodo del péndulo y concuerda con la fórmula. Luego creo que esto sí está bien. Si me fuera al programa anterior, al que había hecho estilo macho, me habría dado los mismos resultados si esa expresión de ahí la hubiera multiplicado por un factor adicional de conversión de radianes a grado. O sea, la hubiera multiplicado por 360 partido de 2. Y de hecho lo he comprobado. Y si hago eso, entonces sí sale exactamente los mismos números. Porque de hecho, todo este scaffolding, todo este entramado, en tiempo de compilación me hace un montón de cosas, en tiempo de ejecución no hace absolutamente nada. O sea, es equivalente a esto. ¿Vale? O sea, estoy introduciendo robustez de tipo. He salvado un proyecto de 327 millones de dólares porque he usado una librería que me ha dicho que he hecho las cosas mal. Ahora sí puedo lanzar la órbita, la sonda. Tengo 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Una bola extra, ¿vale? Y es literales definidos por el usuario. Esto es una cosa que puede ser azúcar sintáctico, pero bueno, es interesante. José Daniel ha introducido algunos literales que vienen nuevos en C++17 como SV para un StreamView, S que viene ya de antes para un Stream. Esos son literales que el estándar proporciona para que, o sea, sufijos de literal para que un literal concreto, numérico o alfanumérico, tenga ya una información de tipo asociado. Igual que cuando yo pongo 1.0, eso es un doble. Y si pongo 1.0, F es un float. Cuando yo pongo algo entre comillas y una S, eso es un string, etc. Entonces, lo que se permite, a partir de C++11, de hecho, es definir tus propios sufijos de literales, ¿vale? De forma que tú, cuando tienes una constante numérica o alfanumérica, le puedes poner un sufijo y eso ya directamente le da información de tipo. Como está dando información de tipo, pues sabemos que estamos en el buen camino. Aquí va de dar más información de tipo posible. Eso se hace a través de, haciendo un overload del operator dobles comillas, dobles comillas. No quiero entrar en muchos detalles porque tengo dos minutos. Pero bueno, aquí estoy definiendo una serie de prefijos, ¿vale? Que asociado a un doble, tiene que ser un long doble, porque eso es lo que te dice el estándar, ¿vale? Pues me va a devolver ya cantidades dimensionales, tipos ricos, no sencillamente dobles, ¿no? En el caso de M partido segundo al cuadrado, pues me va a devolver una medida de aceleración, etc. ¿Vale? Y el programa final se parece mucho al primero que dice estilo macho, ¿vale? Solo que donde yo tenía comentarios diciendo esto es metros por segundo al cuadrado, pues yo pongo el sufijo y eso son metros, sí son metros por segundo al cuadrado. Bueno, en vez de dar información a un lector a través de un comentario, estoy dando información al compilado, a través de código vivo. Y esto por la otra parte es exactamente igual. Bueno, conclusiones. Este cuadro es la Escuela de Atenas de Rafael. Es un cuadro maravilloso que está yendo para la Capilla Sistina en los museos vaticanos. Y esas dos personas que hay ahí son Platón y Aristóteles. Una interpretación popular de esto es que Platón está señalando arriba al mundo de las ideas, al mundo platónico, abstracto, de los universales y ese tipo de cosas. Y su discípulo Aristóteles le dice, no, no, mantente en tierra. Lo importante es el mundo real y entender de qué van las cosas que están a nuestro alrededor. Y esto, bueno, pues me parece una buena alegoría de lo que es el arte de la programación, que no deja de ser el arte de concretar un mundo, digamos, de abstracciones dentro de cosas tangibles que se ejecutan y reproducen resultados dentro de un ordenador. Las cuatro o cinco conclusiones me gustaría sacar de esto es, bueno, los tipos sirven para modelar el mundo real, ¿vale? Entonces, cuantos más tipos, más ajustada posiblemente sea vuestro modelado. Y en principio yo diría, no seáis tímidos a la hora de introducir tipos. Introducid tanta información como podáis de forma activa acerca desde el mundo exterior, la especificación o lo que sea, dentro de vuestro código. No perdáis la oportunidad de decir qué son las cosas, no solamente de asumir qué son las cosas, ¿vale? Las malas prácticas con tipos yo las resumiría en dos clases o dos grandes modelos, digamos. Uno de ellos es confundir los tipos con sus representaciones. Cuando yo tengo un entero, tengo un tipo muy básico y lo estoy usando para algo, debería pensar, ¿esto realmente es una entidad de otro tipo o es un entero? Muy pocas veces vais a tener un entero como un entero en vuestro programa con algo de sentido. Generalmente representa algo, ¿vale? Y el segundo fallo o el segundo error o la segunda pereza, digamos, es no verificar los invariantes de tipo, ¿vale? Hay diversas formas o diversos niveles de hacer el chequeo de invariantes. Al menos intentad ir a un nivel intermedio, ¿vale? Puedes ganar algo de robustez pensando o repensando las representaciones. Quizás la primera representación que utilizo no es la óptima. Puedo pensar un poquito y pensar en cómo se va a usar esa representación, qué valores son permisibles, etc. Hemos hecho algún ejercicio al respecto. Y en el caso concreto en que tengáis un mundo que modelar especialmente complejo y especialmente rico en tipos, puede ser el tema de las fechas, el tema de los cálculos dimensionales, cualquier mundo específico, ir a una librería específica que os dé un sistema de tipos que os ayude a programar. Es mejor que el compilador os indique que las cosas van mal porque un tipo no hace matching con otro o cosas así que no tiene que leeros un montón de documentación, ¿vale? La documentación la leéis vosotros y la interpretáis. El compilador es más fiable que eso. Cuando en C++20 vengan los conceptos que me permiten establecer relaciones entre tipos, esto aún será más poderoso porque los errores, en vez de ser el típico error de estos de los templates que son mis líneas y no sabes por dónde va, empezará a explicarte en un lenguaje del mundo real qué es lo que está pasando en tu programa. Y bueno, voy a poner todo el código y la presentación aquí y no sé si hay tiempo para preguntas, os lo dejamos para luego. Gracias, Joaquín. ¿Una pregunta? En el código que tenías de las fechas, los templates se instancian de manera estática, ¿no? Bueno, a ver que voy a por... ¿Cuál dices? El ejemplo que... Este, los templates se instancian estáticamente. Este, perdóname. Ah, joder. Sí, ahí. Bueno, da igual, no, sino sobre... O sea, cuando tú ahí creas, haces una instancia al template, los datos que le proporcionas tienen que estar determinados en tiempo estático. Ah, vale. Ok, sí. Vale, porque entonces si tienes entrada del usuario, no puedes crear una fecha usando ese template. Por ejemplo, si hago input, digo, dame un día. No, no, sí, lo que estás introduciendo en tiempo de compilación estáticamente es el rango, el rango permisible, no el valor. Vale, estás introduciendo el rango y eso se comprueba en tiempo de ejecución. Sí. O sea, porque lo que veo que Boots lanza una excepción cuando hay un error de tipos. Claro, se comprueba en tiempo de ejecución, tanto range, como Boost Date, lo comprueba en tiempo de ejecución, porque hasta que no te dan el valor, tú no puedes saber si el valor es correcto o incorrecto. De todas maneras, esto que dice es interesante, porque en este caso trivial, donde estoy pasando 4, 112, 1961, de hecho, si yo me lo montara bien, podría detectar esto en tiempo de compilación, utilizando constexpert, ¿vale? Pero eso no deja de ser un corner case, porque típicamente un programa medianamente serio no tiene sus datos dentro del programa, lo saca de fuera. No, ya es que en el caso que tienes de las unidades, o sea, ahí sí puede ser en compilación porque es muy fácil la propiedad, pero tenés con este conjunto de medida, y es fácil. Pero ahí tienes una dependencia entre las fechas, los meses y tal. Entonces, si lo haces en tiempo de ejecución, es que te quedas igual que estabas, porque es que podrías haber no tenido tipos, tener un trocito de código que te comprueba la invariante en ejecución y lanzar la excepción. O sea, yo supongo que la idea es conseguir hacer esto de manera estática, ¿no? O sea, no siempre vas a poder... O sea, hay errores que es imposible que los detectes en tiempo estático, y cuando digo que es imposible, es que es imposible, porque la información acerca de esos valores no reside en el código, entonces no puede. O sea, es imposible. En ese caso, y de hecho, yo diría, me atrevo a decir, que eso es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, en un programa medianamente, vamos, serio, quiero decir, que no sea un juguete como esto, tus datos no están en el programa, vienen de fuera. Luego, esos errores no puedes detectarlos más que en tiempo de ejecución. La diferencia, cuando tiene un sistema de tipos bien diseñado, es que los errores de ejecución se detectan de forma controlada, y puedes hacer algo con ellos, y si no los detectas, pues puede suceder que esté, yo qué sé, cargándote la base de datos o lanzando una sonda orbital, ¿vale? Pero en última instancia, sí. O sea, lo ideal sería detectar lo más posible en tiempo de compilación. Y de hecho, el ejemplo este de la... Aquí, podemos distinguir entre dos cosas. Lo estático realmente son los cálculos y las relaciones entre variables. Eso no cambia. Lo dinámico, lo que me podría llegar a un fichero de configuración, son los valores concretos, 9,8, 50, etc. Sin embargo, este sistema de tipo, esta librería, me está detectando problemas estáticos. El problema que yo tenía no es que la aceleración no sea 9,8, o sea 10, o sea menos 5, no. El problema es que estaba haciendo mal unos cálculos que están especificados en tiempo de compilación, ¿vale? Sí, sí. Lo que pasa es que ahí, la única propiedad que tienes es pertenencia a un conjunto, entonces es fácil. Pero en el otro caso, si tú quieres comprobar que los datos que te pasan están bien, hay que exigirle al que te pasan los datos una prueba de que cumple la propiedad. Y entonces, a lo mejor, si lo puedes detectar. De todas formas, un ejemplo de esto ya lo tenéis en la biblioteca estándar, un ejemplo muy limitado, que es Crono, donde especificas los tiempos y escribes las unidades de tiempo. A mí, lo que sí me ha sorprendido, Joaquín, es que en un momento de tu presentación tenían las temperaturas como un cisne. Sí, claro. ¿No va un poco contra la idea esta de solo utilizo un cisne para cosas en las que no hago operaciones aritméticas? Porque es... Bueno, de hecho, posiblemente querríamos haber puesto un entero controlado en rango, ¿no? Sí. En vez de eso. Es que en cisne me da mucho miedo. Vale, ok. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Gracias.